Bueno camaradas, otra vez aquí andamos por acá por los reyes Venimos por acá, nos invitaron unos compas Unos compas que por acá se están preparando A ver si se alcanza a ver Ahí están En un ratito más Entrarán en acción Por allá en el micrófono se está Escuchando que están hablando en Un idioma Mixteco Ahí están hablando por el micrófono Aquí están unos compas que ahorita van a entrar Con su número Ahorita volvemos a ver Qué más por allí Dice cómo hablamos El abuelo A ver si podemos traducir En mixteco que están hablando Para todos los ancianos Que hoy nos están visitando Fue lo poco que alcancé a traducir Que estaban hablando en mixteco Los del sonido No sé qué hay allá adentro No hemos entrado En un ratito más entraremos A través del poderosísimo Dermi Aquí haciendo actos de presencia Y los camaradas que siguen preparándose Ahorita volvemos Bueno camaradas aquí volvemos Con esos camaradas que ya se van acercando Porque va a ser su número Que viene el otro Ellos representan a la cuadrilla De la nueva generación De Santiago Tilantongo Nochistlán Oaxaca Ellos vienen a hacer un número Los invitaron por acá por La Paz Aquí andamos hoy Vamos a grabar Una pequeña Un pequeño evento Que tiene la cuadrilla Acá de Santiago Tilantongo Nochistlán Oaxaca A ver qué sale Aquí estamos entrando Por aquí se ven más camaradas Que están llegando Una tradición De acá de Santiago Tilantongo Tienen las medidas Las medidas de De contra el COVID Hay una persona sanitizando Eso es bueno Eso es bueno Y aquí tenemos Se encontraron Los de la cuadrilla Nueva generación De Santiago Tilantongo Cabrón Son un chinguero De cabrones acá Acá está toda la La cuadrilla Por allá por el fondo Se ve más Hay más evento Vamos a ir a ver A ver qué más vemos por allá Qué más encontramos El Chufis Otra vez por aquí Echando su cotorreo Vamos a ver Por aquí Hay una banda Vamos a ver Qué más vemos Porque hay una banda Que también viene de allá De Oaxaca Los que están ahí En el escenario Quién sabe Quién sabe dónde sean Pero están hablando En la lengua mixteca Que es de allá De Oaxaca Tenemos un evento No sé cómo se llama esta danza Creo que es la de los abuelitos En la pública presente Aquí estamos Otra vez Con un nuevo evento En La Paz Adiciones de Oaxaca De la mixteca La música se llama El Abuelo Es una niña con su canasta Si hay gente Y andamos con cubrebocas Andamos con cubrebocas Y probamos uno A la ganta de la vela Creo que va a haber calento No sé si ya hubo Ahí yo Aquí creo que hay un torito A ver algo Algo Se vio por acá Vamos a ver Que vemos por acá Ah no No es un torito Pero ellos celebran Bueno Es una peregrinación Que eran todos No sé si no Oaxaca No se va a contar Y fue donación De la señora Leticia Por El de Capizla Esto viene del de Capizla Esta es una donación No No, no, permiso Esta aquí está Santiago Aposto Esta es la cual Están ellos Haciendo amor Aquí están ya los Del violín La guitarra Tenemos todavía más evento Un palpón de la banda Compañeros 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 Acá están por favor Acá están por favor Acá vienen en el centro Joque David El de Capizla Y el de Capizla Y el único que puede ver No está sentada En la mitad Váganme poder Vamos a la Secretaría de Alimentos Porque enseguida vamos a dar espacio A otro A este centro Están hablando de mixteco Dice que no puede bailar muy bien No alcanzamos a traducir todo lo que dice Pero esta persona está hablando en idioma mixteco No, perdón Lengua mixteca No es idioma Es lengua mixteca Es de Por allá cerca de Nochistlán, Oaxaca Es de Santiago Tilantongo Están invitando a la gente a bailar Lengua mixteca Por aquí como que no se ponen de acuerdo Está la banda y están los de los violines Como que no se ponen de acuerdo Ya se animó más gente a bailar Por favor Nos ayuden a levantar las mesas Necesito que les pase porque Viene, les olvida Les olvida que también viene un número De agro De los problemas de Santero Por favor Si fuera para la mano y apoyarnos Hay voluntarios Por favor Las primas lo vamos a decir Los que estoy convirtiendo Los que no viven con los ciudadanos Las primas y lo que quieran Todo la mitad de los Vamos a ver vamos por acá otra vez el chufi en otro evento siendo invitado en otro evento en otro evento